En el desespero de que su hija sea intervenida por una clínica de la ciudad, hoy un padre ha hecho una denuncia de una presunta negligencia médica por parte de una clínica, asegurando a este hombre que el centro de salud fue la encargada de realizarle un procedimiento hace tres meses y que hoy la ha venido afectando sin intervención rápida por el deterioro en el que se encuentra la parte lesionada. Mi hija la trajimos aquí hace más o menos tres meses para que le hicieran una intervención porque se le había ampliado un mioma y la operaron, cuando la operan el mioma había comprometido la uretra, le hicieron la operación y le quedó una filtración, la mala operación que le hicieron, no sé qué pasó, entonces ella sigue enferma, 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 la llevamos para la casa, cada día peor decidimos traerla, los médicos la miraban, le hacían una cosa, le hacían otra, pero no le intervenían, hasta que llegó un momento en que mi hija dijo si me voy a morir me muero, pero necesito que me rajen otra vez y miren a ver qué tengo y deciden abrirla y tenía dos litros de orines en las vísceras. Esta persona hoy ha acudido a las entidades correspondientes, pero no ha sido posible una pronta solución. Fui a Credos también, buscando que me apoyaran y allá me dijeron que tenía que venir y pedir acá la epicrisis, vine a buscarla, la jefe de enfermeros ahí en el tercer piso me dijo que no me la podía dar porque mi hija estaba hospitalizada. Hoy ya se llamó a la clínica San José para que se le sea resuelto el procedimiento de una mejora en su salud. Que respondan que si mi hija le llega a pasar algo y si tiene secuelas o consecuencias de esto, aparte de que el estómago se lo desbarataron con esas operaciones que le han hecho y posiblemente la van a tener que volver a intervenir, que ellos responderán por eso. El equipo periodístico enlace noticias trató de buscar una respuesta por parte de la clínica San José, pero esta no quiso salir en cámaras manifestando que al paciente se le habría brindado la atención y solo fue una demora en un traslado para la intervención avanzada.